Bueno, tenemos que hablar de más cosas. Me parece que ahora damos el salto de los humanos a los perros. Cuéntanos, ¿con qué motivo? Bueno, no, el salto no. Las carreras. A veces los dueños de perros preguntan, bueno, ¿puedo ir a este hotel con el perro? ¿Puedo ir a este bar? Bueno, también pueden ir a la decimoprimera edición de una carrera que se va a celebrar en Madrid, que se llama Perrotón, el 9 de octubre, que sale desde la Plaza de Colón, y pueden correr con su perro. Es una carrera por la adopción de perros, es una carrera para proteger la tenencia de animales de compañía contra el abandono y el maltrato animal, y bueno, ya van por la 11 edición, y bueno, hay dorsales cero solidarios, incluso consulten esa página web, que hay corredores, hay personas que hacen carreras y demás, que, bueno, que corran con su perro, que es muy saludable también, ¿no? Bonito nombre además, nombre de maratón, Perrotón, el Perrotón, suena muy bien. Perrotón, sí, en Madrid, va a ser el 9 de octubre. Consulten la página web, que ahí les vienen las instrucciones, y a correr, a correr, que es muy saludable para los perros y para los humanos.